Bienvenidos a una nueva guía de logros en esta ocasión, estamos en el Borderlands la pre secuela y les voy a enseñar a sacar el logro que se llama eso sabía a morado que dice equiparte con equipo morado o superior en cada ranura es un logro de 20 gs y es un logro raro puesto que sólo el 6.89 por ciento de los jugadores que tiene este juego lo han desbloqueado porque dice que tiene que ser equipo superior cuando uno juega Borderlands las armas tienen un color de rareza, la rareza es que tan legendaria o no sea el arma, las blancas son las comunes, las azules son las que lo van siguiendo, las moradas son el tercer nivel y la legendaria que es la naranja que vendría siendo el último nivel entonces para sacar ese logro lo que tienes que hacer es poner y equiparte en ese momento todas las armas de nivel morado pero no sólo las armas igual tienes que equiparte un escudo morado, un modificador de reclase morado, un tanque de exígeno morado, un modificador de granadas morado, ahorita he dicho morado pero realmente puede ser una combinación entre naranja y morado si ustedes combinan cualquiera de esos dos colores, el logro les debería saltar, realmente lo complicado de este logro es conseguir los ítems pero yo les voy a pasar un tip ahorita para que sea más rápido y como pueden ver ahorita estoy en Concordia, si ustedes vienen a esta parte de acá que dice SHIFT, SHIFT es un sistema de recompensas que tiene el borderlands, si ustedes entran aquí de SHIFT les van a aparecer con RB todas las recompensas que han desbloqueado entonces aquí les puede aparecer unas cosas que se llaman llaves, las llaves doradas las llaves doradas se consiguen haciendo cosas en el juego como si viene de nivel, pasan ciertas misiones o algo así y en este momento yo tengo 74, como sé que tengo 74, en la parte inferior izquierda de pantalla se ve el número de llaves doradas que yo tengo, esas llaves sirven para abrir un cofre que ahorita les voy a mostrar donde está ese cofre te da ítems de tu mismo nivel, entonces digamos si eres un nivel 28 te va a dar ítems de nivel 28 si eres un nivel 32 te va a dar ítems de nivel 32 y por lo regular te va dando ítems de rarezas elevadas, azules, moradas hay veces te da naranjas pero no siempre, siempre está entre azul y morado depende de cuántas tengas que usar y tu suerte pues es cuántos cofres vas a tener que abrir si no vas a tener que estar haciendo loot en el mundo para intentar conseguir las armas necesarias es una forma fácil de obtener tus ítems sin tener que irte ahora cómo consigues además de esas dos formas que ya les dije, las llaves las llaves de azules digger pueden seguir haciendo misiones en el juego o haciendo ciertas especificaciones como haciendo tantos, matando a tantas personas una de las maneras más fáciles de hacerlo es en el facebook y en el twitter de las cuentas oficiales de Gearbox aquí lo pueden ver, es el facebook de Borderlands aquí te dan el link que es facebook, Borderlands Kitty Game y aquí te dan el twitter que es arroba Borderlands por lo regular entre cada dos o tres semanas publican códigos para que te den tres llaves, cinco llaves, siete llaves dependiendo de que estén celebrando aquí una vez que te dan el código, vienen a la parte de códigos y presionan uno por uno y van metido en su código y le dan enviar y eso ya les va a desbloquear luego vienen aquí en lo que es las recompensas las seleccionan y ya van a tener sus llaves una vez que tengan las llaves vienen por acá con todo, con todo, con todo, con todo y este es el cofre si ustedes agarran este cofre, aquí ven que me está pidiendo una llave ustedes le dan x para abrir y dicen confirmé el gasto, le dan sí y cuando este cofre se abra les va a aparecer ítems de diferentes modelidades voy a gastar uno para que vean ustedes están gastando uno de los míos y vean me dieron puros ítem de nivel dorado de nivel morado y yo soy en este momento morado yo soy en este momento 28 perdón me dieron puros ítem de nivel no necesariamente te va a dar los modificadores de clases pues no necesariamente lo vas a de tu clase de flag trap por eso te me dio una de baronesa y me dio una de gladiadora entonces esto si ustedes lo agarran ya les puede decir bueno aquí pueden ir haciéndolo cuantas veces quieran y les van a darnos ítems de rarezas altas en este caso me dieron dos morados para la próxima lo pueden hacer y así lo van haciendo poco a poco hasta que junte todos sus ítems y bueno y una vez ya tengan todos sus ítems lo único que tienen que hacer es equiparse para que les aseguro que los robateros vamos a ver como vamos a poner esta vamos a poner esta vamos a poner esta y vamos a poner esta ustedes pueden ver yo aquí tengo todas mis armas moradas mi escudo ya lo tenía morado el de tanque de gas ya tenía morado voy a poner una granada morada y ahorita voy a poner el modificador de clase de un morado que tengo por acá y hasta acá todo es morado en este momento ya cuando ya salga me desbloqueé el logro ahí está eso saldría morado de que paso con el equipo morado nivel superior en cada ranura y así players fácil y sencillo ya tienen el logro como les comenté lo difícil es conseguir los ítems pero con el tip de los códigos y de los códigos de las llaves doradas y del cofre de las llaves doradas pues espero les sirva y lo hagan más rápidamente igual tienen que tener la suerte de los ítems que le va a tocar no es algo random pero no pruebes si este video te ayudó deja tu me gusta para apoyarlo de esa manera haré más guías para ustedes igualmente comparte el video con tus amigos o en todos tus redes sociales para que más gente igual que tú desbloqueen el logro si aún no lo has hecho suscríbete al canal es gratuito lo puedes hacer presionando la P que aparece en la parte derecha de tu pantalla es el logo de nosotros ahí puedes suscribirlo fácilmente desde este video igualmente en la parte izquierda te va a aparecer un video que quizás no hayas visto antes date tu vuelta quizás te guste igualmente yo soy el Vaya esto fue una guía de logros para el War Relance y nos vemos en próximos videos